Hola que tal Se me han caído las bolas Se le han caído las bolas Quiero ayudar Gemita senta Carla Medio tumba A que es en la discoteca Bueno chicos pues hoy Hemos decidido irnos a comprar Cositas para adornar La casa de navidad Porque al mal tiempo Buena Carla Así que nada chicos nos vamos para adentro No se si nos dejarán grabar o no Pero vamos a ver que cositas compramos Para adornar nuestra casa Si vamos a ver como queda Como nos queda la casita Así que si queréis ver que es lo que compramos Y como nos queda la casa Acompañarnos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Jaritos acabamos de salir de la primera tienda Y como veréis Es de noche A las veces la hemos perdido porque Ella ha entrado a la tienda ¿Por qué qué hace? ¡Sigue buscando! ¡Sigue buscando! Así que nosotras vamos para allá Ya tenemos aquí nuestras cositas Así que vamos Vamos, vamos, vamos A ver qué va a decir ahora tu padre Tu tío Tu padre, tu tío Vamos a hacer un compadre A ver Tra 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 Madre mía No las puedo dejar solas, eh Hola, hola Hola, padre Hola, papá Madre mía Ya estamos aquí Wow, wow, wow Caemos cositas No muchas Porque después de tres o cuatro horas O cinco Yo no sé las horas que le doy O casi un día Nos hemos ido de aquí a las cuatro de la tarde Son las siete Después de tres horitas Buscarnos Tampoco te creas que hemos encontrado muchas cosas, ¿sabes? En serio Te lo juro El caso es Que Mirad mi comedor Qué grande Qué grande Qué grande En mi comedor Hola Hola No sé de dónde me ha salido Hola, hijo Bueno, a ver Resulta que No tenemos espacio para poner un árbol Uno No, uno grande No, porque luego si aquí ve mucha gente No os podéis imaginar la que luego nos salen Hola Siempre hay mucha gente en esta casa y para navidades más Entonces Si pongo un árbol de navidad No podemos traer a gente Así que hemos decidido, papá ¡Hacerme en la pared! Que vamos a hacer un árbol de navidad en la pared ¿Pero vais a hacer un árbol en la pared? No, no, vamos, no Vas Vas Ah, voy Y para ello hemos traído muchas cosas Todo el mundo Movimiento, movimiento, movimiento Vale Vamos a traer mucho guirnaldas ¡Uuuuuh! ¡Muchas guirnaldas! Venga, 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 movimiento Son guirnaldas Son espumillón Espumillón Y guirnaldas es lo mismo, ¿no? Sí, también Bueno, hemos traído a Gorka que no quería salir Pues aquí está Mi sobri Mirad qué estrella más bonita Me encanta Me han regalado la pila, me han dicho Como está un poquito estropeada Pues te regalamos la pila Te he dicho ¡Uuuuuh! Nevado ¡Qué ilusión! Y esos lazos, mamá Y esos lazos, papá Es para que te hagas esa corbata tan molita Está chula La abrimos ya porque ya he empezado a abrirlo sin querer Venga, te hay que También hemos traído lucecitas Agustín, ¿y tú qué has traído? Nada, porque estabas jugando un partido Mi presencia Gorka, qué guapo te veo, súper guapo ¿Qué guapo, Gorka? ¿Por qué no te pones? Ya tenemos árbol ¿Por qué no te pones un espumillón más? O mejor, te colgamos las bolas Ya tenemos un árbol, mamá La estrella, ¡oh! Enciéndela Enciéndela ¡Qué guapo! Espérate, espérate, espérate Apago la luz Apago No, no, la enciendo mejor Sí, enciéndela mejor Porque si no nos quedamos sin estrella Y nos quedamos sin árbol Bueno, venga, ¿qué? ¿empezamos? Sí, pero si lo queréis hacer en la pared A mí me tienes que dar un poco bien de tiempo Un tiempo, un tiempo te damos, sí, un tiempo Vamos a darle un tiempo a papá Para que... ¡Qué blanco! Para que mida así Sin, sin... Bueno, primero le vamos a explicar Lo que queremos hacer, ¿no? Claro, lo sé Queremos un árbol así Así, así, así Así Bueno, en fin Que nos vamos a poner a adornar la casa Pero ya Se le ha olvidado decir a mamá Las cosas del año pasado ¿Qué pasa con ellas? ¿Eh? Pues claro que sí Nos faltan todas las cositas del año pasado Que las tenemos aquí guardaditas Hay otro poquito A ver si me llega Madre mía La que me están liando aquí, ¿eh? ¿Qué me estáis haciendo? Nada Haciendo un graffiti Nada, mirad ¿Eh? Le digo Quiero un árbol en la pared Y él dice ¿Cómo? ¿Te le pinto? Ya te le he pintado Y ya me la he pintado Mirad De arriba Abajo Es que estos son las bolitas Sí Y ya está Y ya está Y ahora las luces Pues las luces Las luces El lucero que tenemos Ay, eso El lucero es nuestro Yo no sé cómo va a salir esto Menudo jaleo me meten Espera Yo no he sido locura Patillo Las cortinitas de luces Están intentando desenredarlas un poquito Es que no sabemos cómo van No saben cómo van Ya lo he explicado 20 veces Pero no saben cómo van Y aquí tenemos a Gorkita Que se está pegando con ella ¿Eh, Gorka? Todo el mundo trabaja Y ella, ¿no? Sí trabajo, papá Mi Belén Porque aparte de árbol de Navidad También hay que poner Belén Nosotros ponemos Belén Así que voy a quitar Todas estas cositas de aquí Bueno, papá Pues parece que no está mal Vale, pero está mal Está exagerado Tengo un arbolito de Navidad Tengo un arbolito de Navidad Y a callar Y a callar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agustín, ya tiene que liar siempre, si no la lía no es feliz Madre mía que me van a romper el sofá Toma, toma Yo creo que estáis dando más guerra que ayudar Es que yo creo, yo las juntaría más, ¿a que sí? Sí, yo también A ver, Jaritos, hemos estado aquí, mi papá y yo, más que nada mi papá, colocando estas pedazos luces A ver, Gemma, ¿puedes apagar en un momento? Claro Para que se aprecie mejor Preparando el Belén Aquí luego se pondrán Jesús, con José, con María y los tres reyes magos Y los reyes magos Estas figuritas ya ven estando en nuestra familia, ¿desde cuándo? Me hacen un montón Mira, es que sonido Entre un buey y una mula, Dios ha nacido Esto lo hizo mamá Este es San José Bueno, 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 San José Vamos a dejarlo Oye, oye, que yo iba al cole y mira que bonito le hice yo y le pongo todos los años Esto hay que llevarlo a Iker Jimena Esto es un misterio Esto es muy bonito Ahora, como todos los años, voy a poner el espumillón alrededor del portal de Belén Y luego ya ponemos las luces Después de haber pintado este verano la casa Pintado el plástico, la estoy llenando de agujero ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Otro agujero! La felicidad no encontró Pero ojo sí cruza Agustín ya ha acabado de decorar la casa Agustín no tiene espíritu navideño Es un grinch Y aquí, señoras y señores, tenemos a nuestros ayudantes principales Se ha hinchado a poner bolitas Vamos a hacer un paseo modelo Toma, toma ¡Hola! ¡Olé! ¡Olé y olé! ¡Merry Christmas! ¡I give you my heart! ¡Venga, cántalo! ¡Venga, Agustín, venga, cántalo! ¡Con papi, venga! ¡Y yo qué sé! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Me estás siguiendo a la mía en vez de yo, eh! ¡Estos somos desagradables! ¡Hombre! Hemos adornado toda la casa entera, Agustín y yo Toda la casa, todita la casa ¡Empelita! ¡Eh! Y encima se cabrean Dicen que no hemos hecho nada Dicen que hemos hecho todo el rato tirados en el sofá ¡Hemos fuertes! ¡Tumbaos! ¡Muy fuertes! Bueno, el caso Que en esta casa los de menos es más ¡Para ellos no va! ¡No! ¡No va! Mira, vamos a enseñar cómo ha quedado ¡Mira! Mira, mira, espera, espera, espera! ¡Mira, mira, mira! Gemita, senta Carla, medio tumba ¡Perdón! Aquel en la discoteca, espera que Aquel en el after hour Pimp, pam, pim, pam Toma la casito Agustín, vamos a enseñar lo bien que nos ha quedado la casa All those days Trying to find a place A place that you're making Just be alone, be alone All those nights Lying by your side Like a surprise Feeling it shine under your spotlight Y ahora tenemos una pequeña sorpresita a mamá 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 Cefi Madre Esa es la mía Pues se ha venido uno y seguro que le dices Venga, ven, ponte ahí al lado de tu arbolito Ese precioso que tienes Yo se lo quiero dar Todo esto ha sido idea de Carlab, blue, fair Una colonia Muy bonita We you, un millón de dólares, baby Claro ¿En serio? Yo lo hago el mío Yo te doy mis beses, ya No, te la he cogido, Carla Pero ¿y por qué? Eres muy corta Que no, mamá Ya quieren que la compre un iPhone Yo pensaba que ibas a llorar, por qué No, pero pensaba que eran mis bolas Digo, a ver mío, seguro que le he visto yo que venía aquí, no me ha dado tiempo a parar Por qué me iba a trabajar Me hago tan tramando Porque la conozco Es que eres una guapiesta, mamá Lo vuelo todo, ¿a que sí? Sí Con esta nariz que tengo Con esta Ese perfil griego Lo vuelo todo Todo chachulito Mira, con muchas cámaras ¡Por qué! ¡Por qué quiero un iPhone! Ya, papá, apáñamelo Tú, que yo no sé ¡Por qué quiero un iPhone!